y que pases chabrería bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de reto espectre 6 y vamos a continuar estamos como veis en el mes de diciembre y hoy nos jugaremos el liderato del grupo de la champions nos jugaremos además la copa de la liga donde entraremos ya en octavos y también por supuesto seguiremos con la liga no ligar la que ahora mismo tenemos bastante ventaja con el segundo el tercero el cuarto y todo eso realmente estamos muy bien en la liga más o menos bien en champions y en copa habrá que ver qué sucede vale porque ya sabéis en ese partido único además si no me equivoco nos ha tocado afuera así que es una locura vale es una locura y seguramente no se echen de la copa de la liga en octavos que tenemos para empezar tenemos un partido contra el waterford fuera de casa partido que decide el liderato del grupo la champions el waterford que ha perdido los cinco partidos que ha jugado con una victoria somos primeros y con un empate seríamos primeros en caso de que el liverpool gane vale y en caso de que nápoles y liverpool empaten es decir sólo quedaría segundo en caso de que pierda y nápoles o liverpool gane o nápoles y liverpool empate es decir que siempre si pierdo si pierdo cada segundo sí o sí porque si gana el liverpool acabaría con 11 puntos por tanto más que yo si gana nápoles acaba con 13 más que yo evidentemente y en caso de empate en nápoles acabaría con 11 así que también más que yo es decir que si perdemos contra waterford waterford que ha perdido cinco partidos ha perdido los cinco no ha ganado ninguno ni siquiera ha empatado si si no perdemos seremos como podríamos llegar a ser primeros waterford paris angermen entre los grandes que quieres decir con entre los grandes qué es eso porque me dan un trofeo antes de empezar el partido quiero ver ahora mismo de qué es ese trofeo vamos a ver primero el partido pero quiero ver después de que es ese trofeo en papel primero empata bronn raquete y chel 12 venga va diago silva que se ha lesionado 12 12 es nuestro es nuestro sí 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 es nuestro vale ganamos al waterford y ahora me gustaría ver qué es ese trofeo porque me dan el trofeo antes de empezar el partido bueno tenéis pruebas tenéis pruebas de que los partidos se decían antes de empezar la prueba de que los partidos se deciden antes de empezar la prueba de que los partidos se deciden antes de empezar es ésta mirad dónde está no había empezado el partido y ya el resultado estaba decidido nosotros vemos lo que ocurre pero vemos algo que ya ha ocurrido realmente el resultado está definido antes de empezar el partido yo estoy flipando tío estoy aquí callado porque estoy flipando yo ya tenía una gran sospecha de que estoy así pero con esto se ha confirmado completo completamente los partidos están los decidido el juego antes de empezar antes de empezar el partido antes de empezar a enseñar los la simulación del partido ya está decidido todo para eso hay veces que cuando repito los partidos ocurren cosas muy parecidas no marca con el mismo jugador se da siempre que si siempre el mismo resultado son cosas que están predefinidas son cosas que están predefinidas igual que está definido ese partido están definidos están definidos todos no pues está muy bien tío está muy bien tío pues bueno confirmamos con esto que no es una simulación a tiempo real sino que es una simulación preparada no primero el juego lo simula y después me enseña lo que ocurre es curioso es curioso realmente no cambia nada pero pero es curioso es muy curioso es muy muy curioso bueno con esa victoria hemos acabado primero no hace falta ni mirar el otro partido creo que han empatado si han empatado el liverpool queda afuera en fase de grupos ojo efectivamente han empatado y el liverpool queda afuera en fase de grupos el liverpool queda afuera por qué exactamente pues porque el liverpool en ánfil ha empatado con nosotros no nos ha ganado porque el liverpool ha ganado al nápoles en casa no ha empatado con el nápoles en casa eso también le ha costado le ha costado 10 puntos bueno el liverpool no no ha estado fino no ha estado fino ha empatado ha empatado contra mí y ha perdido un partido y ha empatado los dos contra el nápoles cosa que el nápoles no ha hecho el nápoles perdió contra nosotros cuando nosotros jugamos en casa pero después nos ganó cuando ellos jugaron en casa bueno pasamos como primeros ya veremos qué rivales nos pueden tocar cuando acabe el no de hecho ya ha tenido que acabar no si ya han acabado todos los grupos en principio vale pues vamos a mirar qué rival nos podría tocar en octavos porque no está el rival no todavía no tenemos rival vale pues vemos aquí Borussia Dortmund y Atlético de Madrid se han clasificado en el grupo A nos puede tocar el Atlético de Madrid que ha quedado por detrás del Dortmund por diferencia de goles vemos ahí que el Dortmund ha ganado 2-0 el Atlético ha ganado 2-0 es decir la particular la tienen igual pero en la general en la general gana el Borussia Dortmund de hecho no es que gane el Borussia Dortmund la tienen igual pero el Borussia Dortmund ha marcado un gol más a favor así que es eso lo que ha hecho que que clasifica como primero grupo B con el Barça afuera y con Inter y Tottenham dentro pues perfecto porque el Barça es uno de los equipos más potentes sin duda y que quede fuera en fase de grupos me viene perfecto ojo a la Europa League con Barça y Liverpool bueno tenemos al Tottenham como posible rival al Atlético de Madrid Tottenham Napoléon no nos puede tocar evidentemente Salke Porto bueno nos puede tocar el Porto ojo al Salke 15 puntos ha sumado después en el grupo E nos puede tocar el Benfica el Ajax que ha quedado fuera en el grupo el Bayern primero evidentemente grupo F con el City primero nos puede tocar el Hoffenheim de momento rivales bastante asequibles grupo G con el Madrid primero a Roma segundo fácil en principio y el grupo A este con Juventus y Manchester United como segundo clasificado United yo diría que es el más fuerte y no United de la vida real sino United del juego de que los equipos Premier por lo general están bastante tetados pues esperamos que no nos toque United y si no nos toca United en principio yo creo que estaremos en cuartos en final pero antes vamos a jugar este partido contra el Dijon tío es el partido fuera de casa de este episodio sí es el partido elegido para jugar y vamos allá a por una victoria más Cours Lane conocidísimo estadio del Dijon Cours Lane por supuesto el gran estadio del Dijon para ver este partido Dijon-Paris Saint-Germain con una 18 a por otra victoria que bien aguantado Chou Pomotin para la llegada de Paredes si no me equivoco que marque ese golazo Chou Pomotin madre mía que movimientos, que pases que bien lo hace Chou Pomotin ahí como delantero de referencia hombre también puede también puede tirar parece además de dar grandes pases también sabe tirar y marca este tercer gol pues muy bien Paredes y el mano a mano que lo falla Di María tío menuda parada se acaba la primera parte nos vamos con 0-3 al descanso partido cómodo partido muy cómodo contra Dijon que va a acabar en goleada interesante golazo de Kimpembe tío que bien ha rematado para hacer el cuarto que bien he hecho cubriendo el balón madre mía por favor ese movimiento ahí que ha hecho con Draxler para cubrir el balón ha sido perfecto para provocar ese penalti que no se ha ido a avanzar la verdad Di María Di María es el mejor lanzador de penaltis pregunto 73 en serio con 73 es el mejor lanzador tío a ver entiendo que sale aquí un posuplente y tal pero no se anda mira pues me paran el penalti pues no me extraña después de muchos tiros ahí con rebotes con robos de balón le llega Dalotelso que marca ese golazo uy ese centro ha sido un poco raro porque quería ponerle al segundo que estaba entrando solo pero no lo ha puesto al primero ha rematado en Kunku cosa que me ha sorprendido ha rematado al palo para suerte nuestra y ha cogido el rebote y ha rematado ya el sexto se ha acabado el partido ganamos 0-6 al Dijon partido fácil partido cómodo y partido de gran partido de Choupo Moting gran partido de Paredes gran partido de Di María creo que son o que han sido los tres mejores sin duda del equipo pues nada pues con esto sumamos tres puntos más en la Ligue 1 fuera de casa además y ahora nos vamos a la Copa de la Liga nos enfrentamos a Monaco fuera de casa y es un partido que va a acabar mal yo aviso vale yo aviso de que el partido bien no va a acabar es evidente no es un partido difícil fuera de casa y además contra un equipo que no es el más sencillo ni mucho menos en Monaco es uno de los equipos más fuertes de la Liga así que vamos a tener problemas vamos a tener bastantes problemas en esta eliminatoria rueda de prensa y oferta de Escocia vale mientras no sean ofertas por Neymar ni por MAP no hay problema vale estaba pensando sí estaba pensando en esto en mirar mirar quién nos ha tocado porque tenemos ahí el sorteo de la Europa League aquí tenemos el de la Champions en principio quién nos ha tocado en octavos por favor que no haya sido el United Paris Saint-Germain es que no sé el Paris Saint-Germain debería verse la otra bola pero no vale nos toca la Roma nos toca la Roma joder que rápido lo han quitado Hoffenheim Real Madrid Porto Inter Manchester United Borussia Dortmund Napoli Salgue Atlético de Madrid Bayern de Múnich bueno verdad Atlético de Madrid también estaba decía yo United también estaba el Atlético de Madrid incluso el Tottenham bastante fuerte también Benfica City Tottenham Juventus y a nosotros nos ha tocado la Roma así que en principio en principio a priori según el nivel de los equipos deberíamos llegar a cuartos vale eso en principio después ya sabemos que la simulación es un poco aleatoria es un poco aleatoria y no sé igual nos expulsan a Kimpembe nada más empezar el partido no a Kimpembe no va a ser porque se va a ir a Kimpembe no va a ser porque se va a ir pero no sé a Chiellini o a Silva digamos Silva bueno Marquampapé Marquampapé en el partido este de Copa de la Liga contra el Mónaco ojo ojo que empezamos ganando ojo que empezamos ganando con ese gol de Mbappé marca López el empate y al minuto Cavani de penalti hace el 1-2 un poco irreal eso pero nos beneficia así que no sé no me voy a quejar que bastante veces nos pasa eso en contra 1-2 y 1-2 vamos a ganar al Mónaco vamos a eliminar al Mónaco fuera de casa en estos octavos de la Copa de la Liga es que no tenemos rivales no tenemos rivales en la Liga no tenemos rivales es una realidad es que ya lo habéis visto de esto llevamos 17 jornadas y no hemos perdido aún no tenemos rivales en la Liga y se ha demostrado el Mónaco es uno de los más fuertes y los hemos ganado ahora fuera de casa pues ya ves cesión de Nkunku cesión de Nkunku de Atalanta lo único que voy a hacer es delegarlo para que sea una cesión corta y tendría que aceptar tendría que aceptar porque ya sabéis que bueno estamos en el modo encargado de aceptar todas las ofertas la cosa es que igual en Nkunku pues como reserva es un jugador importante entonces quizá lo recupere quizá lo recupere es bastante probable que lo recupere pero de momento había que aceptar de momento hay que aceptar tenemos un partido contra Nantes vale jornada número 18 bueno aunque la jornada 18 era la anterior tengo un partido de menos y no sé por qué la verdad es que el partido de menos ese que tengo no sé dónde es pero lo tengo para enseñarme Nantes gol de Cavani nada más empezar minutos dos de partido me gusta Cavani y Mbappé son los que están tirando del equipo me gustaría saber dónde está Neymar Neymar ha estado un poco de fiesta y eso no en serio no sé dónde está Neymar podrías aparecer ahora Neymar porque ha empatado el partido evangelista y la verdad es que no entiendo este empate con el Nantes Neymar podrías aparecer o Mbappé vamos a empatar en casa con el Nantes tío ¿qué es esto? esto es una broma tío empate en casa con el Nantes pero bueno pero ¿esto qué es? así de gratis así de gratis empate en casa con el Nantes a ver que tenemos una ventaja de la hostia que vamos a ganar la liga sí o sí pero no sé me sorprende me sorprende bastante este empate en casa con el Nantes bueno pues es lo que hay es lo que hay sin más tenemos tres mensajes ¿qué me quieres contar? trabajos como seleccionador acuerdo para la cesión de Nkunku acuerdo para la cesión de Nkunku que hay que aceptarla después no sé si se irá o no pero hay que aceptar eso hay que aceptar eso ahora hay que ver si el jugador acepta y cuando el jugador acepte pues habrá que ver si a nosotros nos interesa recuperarlo o no ¿vale? seguramente lo voy a recuperar porque no es suplente pero puede ser un reserva importante imaginaos que haya una lesión o algo igual podríamos hacer eso ¿vale? igual podríamos reservarlo hasta que igual podríamos dejarlo cedido y si vemos que en algún momento de la temporada hay una lesión o algo y lo necesitamos pues lo recuperamos creo que sí creo que podría ser lo mejor eso voy a quitar el Rakitic y vamos a poner a Draxler porque porque Rakitic se acaba de recuperar de lesión y está bastante mal otro partido en casa ahora contra Montpellier para cerrar la primera vuelta o al menos para cerrar nuestra primera vuelta para cerrar nosotros 19 partidos y vemos que hay aquí ahora parón en la Ligue 1 así que jugaremos con el equipo titular cuartos de final en casa cuartos de final contra el Toulouse en casa la semifinal no sé si es a ida y vuelta pero si lo es prácticamente podemos decir que estamos en la final de copa y si la semifinal es a partido único pues tendremos que tendremos que luchar mucho ese partido único sobre todo si es fuera París-Ajermen-Montpellier después del empate contra el Nantes bastante sorprendente de antes espero que ahora no haya fallos espero equipo que ahora no haya fallos hemos empatado contra el Nantes en casa cosa que no lo entiendo entiendo que empatemos partidos en casa con los suplentes con los titulares no lo entiendo yo que queréis que os diga yo con el equipo que tenemos y siendo muy superiores a todos los equipos de la liga pues no entendería un empate en casa como el de antes con el equipo suplente sí el equipo suplente pues no es tan bueno no es tan potente y si se podría dar ese caso pero con los titulares no debería vale he igualado en partidos al resto entiendo que yo tenía un partido de menos y que es este que acabo de recuperar y vemos que la clasificación nos deja con 11 puntos de ventaja con el San Etienne con la primera vuelta disputada es decir que si se mantienen estas proporciones en la segunda vuelta acabaría la liga con 22 puntos de ventaja estamos hablando de eso estamos hablando de que si he acabado la primera vuelta con 11 de ventaja y se mantiene igual esta progresión en la segunda vuelta acabaría la liga con 22 de ventaja cosa que sería una locura cosa que sería una locura pero bueno se podría dar se podría dar Berratti está sancionado para el próximo partido vale muy bien y Rakitic lo vamos a meter en el banquillo porque para el siguiente partido ya contra el Amiens estará disponible vale pues con esto acabamos el mes de diciembre con esto acabamos el mes de diciembre entramos en el mes de enero y por tanto entramos en el último mes de venta de jugadores vale cositas cositas el filial me da igual ahora mismo Rousset que se va Rousset supongo que será uno de estos del filial Kimpembe se va al United que esto es importante nos deja unos 60 millones o así y tenemos a Nkunku que se va al Atalanta y después tenemos una oferta por Martín vale Martín es uno de estos del filial ni lo negocio acepte fuera vale pues ahora hay que fichar un central vale mi idea es fichar un central de 85 de media vale lo que vamos a fichar es un central suplente vale y como va a ser para 6 meses porque es para 6 meses no es para más vamos a aprovechar y vamos a fichar un central de 85 de media que es el máximo vale porque tampoco vamos a es que tampoco necesitamos fichar en otras posiciones vale creo que tenemos el equipo bastante bien cubierto el equipo titular con el dinero que tenemos y teniendo en cuenta que tenemos que fichar un central no podemos mejorarlo vale el equipo titular el equipo titular es inmejorable en este momento y el equipo suplente si que es verdad que se podría mejorar pero ya hemos visto que no es necesario tenemos 11 puntos de ventaja en liga y los suplentes no van a jugar más allá de partidos de liga así que no veo necesario mejorar más el equipo suplente aunque se podría entonces la idea es fichar un central y ya que estamos aprovechamos y fichamos un central de la media máxima que queremos tener en el equipo suplente que es 85 vale porque en caso de lesión de Thiago Silva de Chiellini pues podemos poner un central de 85 en vez de poner aquí en PM como teníamos antes en vez de poner a un joven ahora de 82 83 de media total es lo que digo es para 6 meses vamos a buscar un jugador para 6 meses no para más vamos a entrar en la red global de traspaso vamos a ver porque tengo yo aquí clase mundial y calidad de titular vamos a entrar en calidad de titular por ejemplo y vemos por aquí los centrales compañía 84 Boateng Romagnoli 85 aparece aquí uno no se lo va es central vale necesitamos un central de 85 que podría ser por ejemplo José María Jiménez aunque tampoco José María Jiménez yo creo que no es el mejor caso porque tiene 23 años es un jugador joven y por tanto va a ser más caro Alderboid el 87 84 por aquí el inglés 86 Barán Nacho 84 84 84 vale estos son los de calidad de titular en clase mundial supongo que habrá más jugadores pero entiendo que va a haber jugadores peores entiendo que no va a haber jugadores mejores de los que he visto pero a ver algún central tiene que haber tío solo Jiménez tiene que haber alguno más aparte de Jiménez vamos a ver tiene que haber más centrales 85 voy a buscar vale voy a buscar yo un segundo algún central que podamos encontrar de 85 Bonucci por ejemplo ¿no? Bonucci si no me equivoco tiene 85 de media voy a buscarlo yo manualmente porque no sé la red global de traspasos no nos he enseñado todos los centrales top ni mucho menos Bonucci no Bonucci tiene 86 vale pues si me dejáis un segundo que me lo vais a dejar porque no podéis contestarme que no pues voy a ir mirando yo voy a ir mirando yo centrales vale voy a ir mirando yo centrales mientras aquí vamos a ir avanzando un poco vale para ver si recibimos alguna oferta o algo vale base de datos del 1 de abril vamos a mirar defensas centrales y media voy a poner entre 84 y 86 vale porque habrá alguno que habrá bajado o alguno que habrá subido vale buscamos centrales aquí con estos criterios y vamos a ver las posibilidades introducción de Lecroy oferta por Giovanni Lo Celso vamos a ver si yo este jugador lo había recuperado de cesión no me jodas que ahora puedo venderlo sabes si no hay problemas pensaba yo que Lo Celso al recuperarlo de cesión no iba a poder venderlo pero si puedo venderlo ya en el mercado de invierno esto es algo que después con la máquina no ocurre en el modo carrera de Madrid me ficharon a un Titi en el mercado de invierno y en el mercado de verano de la siguiente temporada yo no podía fichar a un Titi pero aquí el juego si puedo hacerlo es que a mi si me pueden fichar pero yo no puedo fichar es que me parece ridículo vamos a pedir vamos a pedir 50 400 y vamos a rezar porque rechacen eh si me he equivocado con el mínimo me he equivocado con el mínimo porque G ni siquiera ha tocado el mínimo porque es el que ha puesto el juego eh no se la he cagado si la he cagado si la he cagado un poco pero ya poco se puede hacer vamos a mirar las opciones vale eh tenemos por un lado Skriniar Varane, Monucci son jugadores que tienen 86 y media ya lo hemos comprobado y con 85 aparece Laporte que puede que haya subido Laporte Everick Laporte central del Manchester City que tiene 86 y media ha subido vale eh está Marquinhos que lo vendimos por esa cláusula a Chelsea no se si se podría recuperar sigue teniendo los 85 de media pero no se si puedo ficharlo porque es lo que digo eh a mi parece que si me pueden fichar a los 6 meses pero yo no puedo fichar a los 6 meses cosas del FIFA Manolas Manolas sería un fichaje gracioso Costas Manolas pero tiene un 86 vale no nos vale eh después aparece por aquí Compari lo hemos visto que tiene 84 Pepe Pepe ha tenido que bajar seguro Pepe con con 35 años ha tenido que bajar seguro no? si ha bajado además 2 puntos de media eh Matix de Ligue Matix de Ligue 84 para 84 fichamos a Jiménez que tiene 85 vale eh otra opción Davinson Sánchez todos estos jugadores por qué no aparecen en lo de calidad de titular tío si tienen calidad de titular jugadores de 84 por qué no tienen calidad de titular otros jugadores de 84 o incluso eh jugadores de 85 no lo sé Sule es otra opción Niklas Sule Niklas Sule 85 vale mira pues es otra opción vale es otra opción y aquí habría que mirar cuál es el más barato Debrich también vale estoy mirando voy a mirar solo jugadores de 84 de media vale no queda mucho más Debrich también es una opción y además Debrich tiene 26 años lo que quiere decir que es más mayor que Jiménez y que y que Sule y por tanto más barato y realmente estoy mirando las opciones y no hay ninguna opción más vale estas son las opciones que hay no sé cuántos he metido aquí en la lista pero vamos a echar un ojo eh bueno Pogba Piqué Matuidi Varane todos esos de momento no vamos a hacer ni caso y tenemos estas cuatro opciones vale Debrich dice que ha fichado por el club hace poco vamos a ver cómo que ha fichado por el club hace poco ha fichado en el mercado de verano tío no lo sé y Marquinhos tampoco pues nada pasando pues nos quedan dos opciones Jiménez o Sule confiaba en Debrich porque era mayor pero no va a ser posible vamos a guardar partida vamos a negociar por los dos y vamos a ver cuál es el que sale más barato vamos a fichar el que salga más barato sin más porque parece que ahora vamos a tener que fichar también un centrocampista para sustituir a Giovanni Locherzo llevamos ya 33 minutos de vídeo debería dejar el vídeo por aquí eh debería dejar el vídeo por aquí pero vamos a negociar los jugadores vamos a ver cuánto cuesta cada uno y decidimos vale es que realmente no hay nada que decidir es para seis meses y me da absolutamente igual uno que otro ficharemos al que sea más barato y ya está 41 de valor para Jiménez 40 y iba a poner 45 pero mira 44 vale me da a mí que el fichaje va a ser Sule no sé por qué me da a mí que el fichaje va a ser Sule 73 que pide Simeone por Jiménez 48 ah mira pues ha bajado bastante ha bajado bastante pero igualmente sigue igualmente sigue siendo cara 52 600 59 400 54 800 y mira con cuánto nos quedamos nos quedaríamos solo con 14 millones para fichar a un centrocampista que a ver que esos 14 millones habría que sumarlo a lo que nos ven por los Chelsea pero sigue siendo poco dinero poco dinero pero bueno a ver si nos ponemos a pensar he vendido a Kimpembe por casi 65 y Jiménez tiene Kimpembe perdón tiene 83 de media y estos dos que voy a entrar a fichar tienen 85 es decir me estoy gastando menos en un jugador de 85 con mismo o mejor potencial que Kimpembe teniendo dos puntos más de media es que es un buen negocio es un buen negocio realmente que vamos a hacer con estos jugadores vamos a ofrecer 46 por ejemplo por Sule y a ver es que sabéis que pasa que Sule tiene más potencial pero a ver de tener más potencial a pedirme 80 millones y una cláusula de futuro traspaso pues quizá quizá nos estamos colando vale quizá nos estamos colando que no ha bajado 80 millones tío vamos a ver tienes que bajar de 80 millones porque Jiménez cuesta lo que cuesta Jiménez 54 800 ha sido ¿no? al final Jiménez es que si no me acepta eso si no me acepta esto podemos ir pasando completamente mira la cláusula de futuro traspaso si quieres no 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 le he quitado no 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 la vamos a dejar porque es que me da igual no voy a no voy a vender a este jugador son 6 meses necesita tiempo bueno pues ya veremos en el siguiente episodio que es lo que contesta aquí el Bayern de Moniz con este jugador lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks dejadme en comentarios jugadores para el centro del campo para sustituir a los Chelsea a ver que podemos hacer adiós nos vemos y nos vemos